Ese perrito yo creo que está esperando siempre que me siente a grabar para empezar a ladrar Hola chicos, me da un gusto enorme poder estar nuevamente aquí con ustedes Espero que pasen un fin de semana de lo mejor Que se diviertan y que todo sea muy bonito En esta ocasión traigo una petición, bueno son dos peticiones Aquí tengo en la libretita poderosa, me encanta el mensaje Wake up and be awesome O sea, levántate y sé una persona increíble No dice persona, pero pues así lo pongo yo Bueno pues aquí tengo escrito Yona Márquez Quiere que le platique a qué me dedicaba o a qué me dedico Mientras como dulces Y Ana Tapia Que se comunica con nosotros desde Chile Y quiero un saludo Y te hago un saludo muy muy grande Un abrazo enorme Hasta Chile Mi querida Ana Tapia Este también quiere un video comiendo dulces Mientras Hacemos ruidito con un teclado Escribiendo en un teclado Entonces yo creo que estas peticiones se van a juntar Porque Ana Tapia Pues solo me pide el saludo Comiendo dulces y escribiendo en un teclado Entonces Y esta otra petición también de Lu Que quiere que le platique Algunas anécdotas de mi infancia Pero eso yo creo que ya Lo vamos a dejar para Para otro video Bueno pues Tengo los dulces Ana Los tuve que esconder En una cajita Porque aquí andaban mi nieta Y mi sobrino Julio Entonces tuve que Esconderlos en un lugar estratégico Y los Los escondí en la caja del Del servicio que me dejaron aquí Para Poner internet El nuevo internet Y aquí los tengo Aquí andan Fui a una tienda Que esta aquí cerca A una tienda que tengo aquí cerca Y Pero no hay mucha variedad Les voy a mostrar Miren Esta Este que se llama Tick Sticks Ya no se mucho de dulces Mi nieta me lo recomendó Mi nieta Chloe Esta este que se llama Tick Sticks Y luego tenemos Aquí unas Gomitas Creo que son Dulcemente acidito Dice Chupa Chups Freaky Fruits Se llama Freaky Fruits Chupa Chups Bueno y luego tengo Esta Paleta que no dice Cómo se llama Solo dice Cuchara Gigante De tamarín Y luego tenemos Esta bolsita Con M&M Una bolsita Con M&M Y luego Por último Tenemos Esta manzana Que me trajo Mi sobrina Sarai También Vamos a darle Unas mordiditas A Kirt Porque es Dulce Entonces Saben que chicos Vamos a empezar Con Estas gomitas Que son las más aciditas Y vamos a terminar Con lo dulce Porque Yo para el chile Y lo ácido Pues Como que Como que No se me da No se me da Aquí las abrimos Miren Son de coloritos Traigo las manos Limpias Chicos Traigo las manos Limpias Hay anaranjadas Y hay azules Entonces vamos a probar El azul primero Está bien Si está rica Sabor dulcito Sabor dulcito Agridulce La rosita Es como color coral Algo así Si es tan buena Si es tan buena Vamos a comer otra Bueno Bueno Entonces chicos Yona 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 Márquez Déjame te platico Que Cuando yo era jovencita Yo fui modelo Yedekan Aquí En Hermosillo En mi ciudad Vamos a abrir El tics Tics Yo trabajaba Como modelo Yedekan Y Al parecer Fui de las buenas Porque Siempre tenía trabajo Recuerdo que La agencia Donde yo trabajaba Se llamaba Agencia de modelos Yedekan Este Hermosillo En aquel tiempo Cuando yo entré Y luego ya después Fue Cambio a solo Fashion Creo Algo así Increíble Se ponen a ladrar Aquí en la pura Ventana Bueno Pues Les decía Yo creo que esto es así Verdad Es chupa Y luego se pone Trae como Un polvito Aquí Bueno Chicos Entonces Yo trabajé Como modelo Yedekan Y tenía Mucho Mucho Trabajo Como una Una Agencia Que se llamaba Albertina Meneses Y en un tiempo Ella Me quiso Me invitó Para llevarme A México Pero yo No pude Ir Porque Cuando yo Empecé A trabajar Como modelo Yedekan Y estaba Casada Y tenía Mis dos hijos Más chicos Entonces Yo dije No O sea Está primero Mi familia Y todo lo que pueda Trabajar Pues va a ser aquí Si salía afuera A veces Con Con Empresas Y aquí Que nos contrataban Trabajé para Pemex Trabajé para Un banco Que se llamaba Banco del Atlántico Para algunas Boutiques Y salíamos Pero era aquí Cerca Lo más lejos Que llegué a salir Trabajando Fue a Guadalajara E íbamos Como de ganas De Pemex Guadalajara Y Mazatlán Y ya lo demás Puede ser aquí Cerca Ojalá Y Cosas así Déjenme traer Una fotito A ver si tiene Mi mamá Alguna foto A la mano Espera Espera Pues no chicos Anduve buscando Un rato Y solo A ver No sé si Aquí Fui Edekan De De La compañía Ford Y a mí me tocó Presentar el carro El Lincoln Cuando salió El Lincoln Esto Estoy hablando Por allá En los Finales de los Ollentas Principios De los Noventas Algo así No finales De los Ollentas Este Era yo De Edekan Para la Compañía Ford Teníamos Cada fin de Semana Teníamos Mucho Trabajo Éramos Muy Muy Profesionales De verdad En una ocasión Fuimos a Trabajar Bueno La vez Que Fuimos a Trabajar A Mazatlán Estuvimos Íbamos Por una Semana Y Nos Quedamos Como Veinte Días Íbamos Diez Chicas Y La Muchacha Que Que Nos Que Nos Iba A Dirigir Allá Está Muy Buena Entonces Nos Quedamos Más Tiempo Porque Íbamos Como De Canas De Una Pizzería Se Llamaba La Fábula Pizza No sé Si Exista Todavía Muchacha Un Poquito Se Llamaba La Fábula Pizza Íbamos A Promocionar Unas Pizzerías Que Se Iban A Abrir Allá En Mazatlán Íbamos Como De Carnes Y Nos Empezaron A Llamar De La Radio Para Entrevistarnos Entonces Nuestro Trabajo Era Ir A Los Andros Con Un Uniforme De 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 La Pizzería Presentarnos En Lugares Muy Concurridos Y De Ahí Nos Empezaron A Caer Trabajos De Boutiques Porque Ya le Preguntaron A Vamos A Abrir La Paleta Ahora Porque Le Preguntaron A La Chica Que Nos Llevaba Si También Eramos Modelos Y Pues Si 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 Modelábamos Ropa También Entonces Nos Quedamos Por Más Tiempo Porque Nos Empezaron A Llegar A Contratos Para Modelar De Algunas Boutiques Y Era Una Una Cargada De Trabajo Muy Grande Porque La Promoción De La Pizzería La Hacíamos Por La Noche Cuando Abrieron Los Antros Y Nuestro Trabajo Puse A Andar Ahí Conviviendo Con La Gente Y Todo Cuando Nos Empezaron A Caer Los Trabajos De Desfiles De Modas Ay Que Fuerte Está Esto Cuando Nos Empezaron A Caer Los Trabajos De Desfiles De Modas Chicos Si se ve Algo Cortado Ya se Lo saben No Por Los Ruidos Y Muy Estruendosos Por Los Carros Y Los Perros Y Les Decía Que Cuando Nos Empezaron A Caer Los Trabajos De Para Desfiles De Moda Era Trabajar Por Las Noches Trabajamos Hasta Las Dos De La Madrugada En Los En Los En Las Discotecas En Aquel Tiempo Se Lleva La Discoteca Vamos A Probar La Paleta Está Muy Rico Aparte De Que A Me Encanta El Tamarindo Entonces Estábamos Hasta Las Dos De La Mañana La Discoteca Y Y Y en La Mañana Teníamos Que Levantarnos Temprano Para Ensayar Los Desfiles De Moda Ensayábamos Los Desfiles Nos Levantamos A Las Ocho Desayunábamos Rápido Nos Íbamos A Los Desayunábamos A Las Diez De La Mañana Ensayábamos Unas Tres Horas Luego Íbamos A La Boutique A A Medirnos La Ropa Que Íbamos A Poner A Mostrar Ya Por La Tarde Se Hacía El Desfile Como A 5 De La Tarde Era El Desfile Y Luego Nos Presentaban Y Luego A Veces Nos Salieron Comerciales También Entonces Nos Teníamos Que Cambiar Para Comercial Para Grabar Comercial Y Luego Nos Teníamos Que Ir A Bañar 7 8 De La Noche Para Cambiarnos Y Estar En Ya De Las 10 Hasta Las 2 De La Mañana De En La Discoteca Y No Era Que Nos Quedáramos En Una Discoteca Nada Más Nos Quedamos Una Hora En Alguna Y Luego Nos Cambiamos A Otra El Valdino Cerca Con Mr. Frog Y Todo Y Sus Arrededores A Veces Haríamos Al Malecón En Las Pulmonías Las Pulmonías Son Unos Carritos En Los Que Uno Se Pasea Por Todo El Malecón Entonces Era Mucho Haya Mucho Trabajo Yo Antes Dice Ay Qué Padre Ser Modelo Como Te Diviertes Y Viajas Y Todo Pero Era Muy Cansado Súper Fue Súper Súper Agotador Me Me Divertí Mucho Si Pero Está Delicioso Esta paleta Gigante De tamarindo Y así se llama Paleta Gigante De tamarindo Entonces Esa es una anécdota De Bueno no anécdota Eso es lo que yo hacía Antes Yo no marques Esto del teclado Yo creo que no va a funcionar Porque es un teclado Muy viejito De mi mamá Y Tiene como que Atoraditas Las teclas Ya casi me acabo La paleta Bueno a ver Parece que ya se calmaron Un ratito más Los perros Espero Entonces Chicos Estábamos ¿En qué? ¿En qué nos quedamos? Ok Ya casi me acabo La paleta Pues en que yo creía Que ese mundo Era Era todo Glamour Y diversión Y Es bastante cansado La verdad Yo después pensaba Imagino Si yo no era Una Edeka Ni modo Lo famosa Como será Con las que tienen Muchísimo trabajo Todos 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 los días Increíble 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 Trabajé Trabajé como modelo Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Unos poquitos Aquí Vamos a jugar Un ratito Vamos a comer Vamos a comer Un ratito Vamos a comer Vamos a comer Que también está preocupada, ella es Claudia Sánchez Gómez Me dice que vio el video anterior y dice que qué bueno que estemos cuidando mi esposo y yo a nuestras mamás Que espera que el motivo de que mi esposo y yo estemos separados sea por eso nada más por las mamás y no por otra cosa Claudia, Claudia Sánchez Gómez, muchas gracias hermosa por tu preocupación Pero la verdad, vamos a ver si podemos escribir aquí Pero Pero La verdad, Claudia vamos a hacer como que te estoy enviando una carta Para darle gusto a nuestra amiguita Ana Tapia de escribir en un teclado Vamos a ver si nos sale chicos Ok Querida Claudia Claudia Sánchez La Presente es Para Calmar Y Aclarar Tu Duda Por que mi esposo y yo estamos viviendo separados en estos momentos Vamos a comer Yo vivo En el estado de sonora Con mi mamá Y La mamá De mi esposo Vive En el estado de Sinaloa Así que Claudia Nosotros vivimos en el estado de sonora Pero mi suegra la cual ya necesita atención también y cuidado Vive en el estado de Sinaloa Entonces El intento traerla para acá Pero Cada una de nuestras mamás Lo que quieren es estar en su casita No se sienten como más estando en otro lugar Entonces Creo yo Que como ahora toca a nosotros el cuidarlas Pues Estamos haciendo el El sacrificio De dejar nuestra casa Para atender en estos momentos a nuestras mamás Que nos están necesitando En mi casa En mi casa vive Una hija Con su esposo y mi nieta Entonces mi casita no está sola Y Mi mamá afortunadamente vive cerca de mi casa De esos yo De vez en cuando voy Para ya echar vueltitas Pero Pero en sí Ahorita yo voy a estar de planta con mi madre El tiempo que ella lo requiera Puedo decir las cosas Claudia No te preocupes Mi esposo Ya estamos muy bien Pero estamos dedicados Ahorita Cada quien A la mamá De cada quien El único problemita es Desde que vivimos Que nuestras mamás viven En distintos estados Y mi esposo pobrecito Si está sufriendo La gota gorda Porque Tiene que ir a ver a su mamá El ojo viene para acá Ella no la vuelta nosotras Entonces Yo No sé Lo pido mucho Por esa Por el gran esfuerzo Que está haciendo él Más que yo Porque él tiene que viajar Y manejar Muchas horas Para Para poder venirnos Díaz Y luego ir a estar con su mamá Entonces Es una persona muy linda Y Yo lo amo Demasiado Entonces Claudia No te preocupes Porque aquí Con mi esposo Y yo Todo está bien Todos los días Estamos en comunicación Y pues yo Nada más Esperando El día que pueda volver Para Yo creo que Es de manzanita Ay Ahora un avión Chicos Yo creo que Es de manzanita La vamos a dejar Para otro video Voy a hacer un video especial Para esta manzana Sarai Ya lo sé El siguiente video Va a ser para Si va a ser para Sarai Porque falta Ella me trajo Una sopa Mi sobrina Me trajo Una sopa La de pollo Y me trajo Un cereal Entonces El siguiente video Va para Sarai Comiendo el cereal Y la manzanita Chicos Como ya les dije Al principio Espero que tengan Un fin de semana Muy feliz Muy divertido Yo me retiro Los quiero mucho Los quiero demasiado Y gracias a todos Por estar aquí Ya somos casi 800 Cuando dije Mujer de 800 Vamos a comernos También una rica Rebanada de pastel Nos vemos Chicos Porque ya hay Demasiado 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 Ruido Con carros Miren Parece que tengo Un aeropuerto Aquí Un lado Y el aeropuerto Está super lejos De aquí Tengo ganas Cabrón La paleta No se está Ya me despedí Pero no quiero irme Falta un poquito Mira Comele 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 Te pulgo Accent Caju Qué ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acabo chicos ¡Nos vemos! ¡Ahora si! No me reste más que desearles Que pasen Una linda noche Que descansen Y que tengan dulces sueños Les quiero Besitos Like y suscríbanse Bye Adiós